La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 La Iglesia La Iglesia de Jesucristo de 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 la Iglesia Si te ves mejor, sigo tú, de la mejor. No, pero si no te ves mejor. Bueno. Ya está. No te quedan locales. Siempre hay que dormir, mamá. Esta novela está por acabar. ¿Qué? La novela. ¿Qué novela? Ay, doña Cristina. Ay, este está súper enfermo. ¿Qué? Doña Cristina, el de la madre de mi hijo. ¿La madre de qué? La madre, la madre está en las venas. ¿De qué hablas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El hijo? ¿Qué hijo? Ya cállate, que no es así. Ay, mamá. No cambias nunca. Mañana sin prano cortamos el palco. No fuera por mí. Estos son muchos. No fuera por la noche. ¿Qué? ¿Cómo es esto? ¿Cómo pueden hablar? ¿Qué pasa de amor tiene por los que se les van a esquilar? ¿Qué viene de mi hermano? ¿Qué no es la gente? ¿Qué es la gente? ¿La gente? La gente que se llama. ¿Pero qué gente? Yo creo que estaba en la formación y me dijeron que con los años me llevaba. ¿Y tú dijiste que es mejor? ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo puedes estar estúpida? Ay, no se me hagas la pregunta. ¿Y ahora qué estoy? No, qué hombre, qué hombre. ¿Qué te he dicho de ningún hombre? No, no te he dicho nada. La cara, la cara. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estiras? Muy bien. 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 Un día, tenemos que salir a la planta. ¿Por qué? ¿Por qué hace mi la neta a la mapestana? No, no. Sí, pero yo estoy a mi régimen. Es mucho inmortal, ¿no? ¿Todo mucho suena? Sí, me gusta mucho suena. Es el cine. Me parece que le voy a dar la línea. Me lo puedo escuchar una noche más larga a un morador. Sí, por el cine. Mañana tempranito por la noche. Se ve horrible, es una vergüenza. ¿Cómo lo podemos hacer que sea así? ¿Cómo se calla? ¡Shh! 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 Creo que sí. Creo que hay alguien detrás de la mesa. ¡Shh! 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 No puedo dar un vaso de agua. ¿Qué? ¡Shh! Yo creo. Esto es lo que voy a hacer… blanco, y lo seguro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.